La semana pasada le presentamos cómo a pesar de ser el primer mercado que se construyó en la ciudad, uno de los más emblemáticos de la capital, el mercado hidalgo tiene numerosas deficiencias. Actualmente existe más de 450 locales en los que se pueden encontrar una gama inmensa de productos y servicios, y sus locatarios pertenecen ya a la tercera y cuarta generación que instuyó este establecimiento popular. Ha sido visitado por notables y destacados personajes potosinos como Julián Carrillo, políticos, artistas y diferentes candidatos a puestos públicos. Sin embargo, el mercado ha dejado de asistir mucha gente, gran parte de los locales están abandonados, esto a causa de los descuidos y deficiencias que hay en el lugar. Los locatarios aseguran que el mercado necesita un mantenimiento en servicios e imagen, en drenaje, en los sanitarios y la impermeabilización. La falta de aseo y vigilancia también ha mermado los ingresos de los comerciantes, quienes ante el abandono de la autoridad hacen un esfuerzo por limpiar y conservar sus locales y ofrecer un buen ambiente a los turistas, pues por la cantidad de artesanías, comida típica y artículos variados que se venden en un punto importante para los turistas. La falta de estacionamiento y el ambulantaje a los alrededores también afecta a los comerciantes. Al respecto, la directora de comercio de la capital, Dolores Elisa García Román, indicó que se han tenido pláticas con alumnos y especialistas de la Facultad de la Hábitat y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para realizar un proyecto y sacar adelante el mercado, proyecto en el cual el ayuntamiento capitalino trabajara de la mano con los locatarios. Aseguró que los locatarios se han reunido numerosas veces con el presidente municipal para exponer las principales necesidades del mercado y poder iniciar con un proyecto de mejora e infraestructura en el cual estarán colaborando diferentes direcciones. Aseguró que se han llevado a cabo obras de pintura y limpieza. Para Global Media, Berenice Gutiérrez. Gracias, look! ¡Gracias! Gracias.